No sé si se tiró o más, arriba en el techo. No lo he escuchado. Si se tira, tiene que tirarse aquí. No, no, Dick. No me sonaría. Se matan al techo. ¿Se tiran? ¿Se tiran? No. Se abría, se abría. No, no, no. Ese más está tirándose la segunda planta. No, no, no. Yo lo vi. No pueden tirarse la segunda planta. ¿Cómo? ¿Segunda planta, guau? No, no, no. Los disparos salen. O sea, el techo, guau. No son eso. Una planta no puede tirar. No, no. Yo estaba viendo que los pichazos salían desde la media planta, guau. Ya, ya, ya. Que lo mate primero, gana. Miren a ver dónde estamos. No, 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 no. No, 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 no. Niños de las pegas. Toch se mataron del pájaros.